El beso, probablemente la obra más famosa de Gustav Klimt, se exhibió por primera vez en 1908 en la exposición de arte de Klunschchau, un evento conocido como el más grande para exponer el modernismo vienés, en el lugar donde hoy se encuentra el Concert House, sitio de exposiciones. El ministerio lo compró de allí por la suma de 25.000 coronas, y de este modo aseguró para el Estado uno de los íconos del Judenstiel, o arte moderno vienés, y a decir verdad del arte moderno europeo. Sin duda, representa la culminación de la fase conocida como la época dorada. En esta década, el artista creó un programa en clave enigmático y ornamental, que giraba alrededor del misterio de la existencia, el amor y la realización a través del arte. Para ello, Klimt se inspiró inicialmente en 1903, en un viaje que había hecho a Ravenna, para ver a los mosaicos bizantinos. Además, la pintura contiene una infinidad de motivos de diferentes épocas culturales, sobre todo de la mitología del Antiguo Egipto. Sin embargo, los estudios más recientes han revelado que no basta con leer los ornamentos de la pintura, tan solo como símbolos arraigados en la tradición destinados a transmitir un mensaje atemporalmente válido. La pintura revela mucho más como referencia al amor de Klimt por Emil Flog, y el estudio del artista del arte del escultor Auguste Rodin. Esta es una pintura de 180 centímetros de alto por 180 centímetros de ancho, realizada bajo la técnica de óleo sobre lienzo en el año 1908-1909. No es una coincidencia que la obra de Klimt esté vinculada a menudo a la de sus compatriotas bienes. Casi contemporáneo, Sigmund Freud, cuando Klimt murió en 1918, a la prematura edad de 55 años, se encontraron en su estudio varias obras inacabadas de naturaleza sorprendentemente sexual, como si se revelaba el trasfondo erótico latente bajo muchas de sus obras tempranas. Nuestra fuente de contenido artístico es la aplicación DailyArt, la cual recomendamos descargar.